El alcalde de San Salvador y sindicalistas llegaron a un acuerdo para restablecer el servicio de recolección de basura a corto plazo. Han habido inconvenientes, han habido impases, han habido interrupciones de labores y por eso vamos a trabajar al triple hasta que la situación se normalice y para esta semana va a quedar todo normalizado y la ciudad en perfecto estado de limpieza. Las diferencias surgieron por supuestas intenciones de privatizar el servicio. Sin embargo, el Edil aclaró que no tiene planes de despedir a personal. Pero se ha aclarado que no habrá ningún despido, que no habrá privatización de los desechos sólidos. Lo que habrá es una empresa que vendrá a trabajar en conjunto con la dirección de desechos sólidos y apoyar a cubrir aquellas zonas que no se están cubriendo con la frecuencia y con la eficacia que se deberían de cubrir. En una mesa de diálogo acordaron además garantizar los derechos de los trabajadores del área de desechos sólidos de la Alcaldía Capitalina. Lo más importante es que se garantiza la estabilidad laboral para los trabajadores, se garantiza el tema de las prestaciones y todo lo que tiene que ver en relación al bienestar de los trabajadores. Creo que ha sido algo trascendental porque ha dado la oportunidad no solamente de revisar aquellos inconvenientes que se dieron, sino también revisar qué más se puede hacer en el bienestar de los trabajadores. Diferentes áreas de la comuna se han unido para agilizar la limpieza en el municipio. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.